¿Quieres saber cómo lograr un peinado de los años 20? Aquí te va un paso a paso. Primero, riza tu cabello completamente y siempre en la misma dirección. Luego cepíllalo un poco para darle ese look ondeado suave de los años 20. Como tercer paso, coloca una banda elástica con brillo. Puedes llevarla sobre la cabeza o sobre la frente. Para continuar, lleva hacia atrás el resto del cabello y enlázalo de esta manera. Para asegurarlo, coloca una banda elástica del mismo color que tu cabello y cúbrela con tu pelo asegurándolo con hebillas invisibles. Agregar un accesorio tipo pluma ayudará a recrear el look deseado. El spray es infaltable. Coloca una buena cantidad para que dure. Ya casi 100 años. Haz sorprender con tu look de los años 20. Ac backura. Nadien está los ecosistemas de ventas de entrada. Ver más información en las primeras de la pandemia. Nunca estamos, ya seis horas sobre personalización. Astedes son. H e hacer más información en las diferentes áreas es límites. Por noticias de acción, hayaBER. Gracias por ver el video.